Creo que estamos muy motivados por el partido importante que hemos hecho en días anteriores. Creo que estamos ilusionados y vamos con mucho ánimo. Anímicamente, ¿qué tanto sumó el darle la vuelta de una manera tan contundente a una serie que venía complicada contra Atlético Moreno? Creo que más que asustarnos fue un poco de preocupación. Como te decía, cerramos filas y creo que hicimos un gran trabajo y esperamos hacer un gran trabajo también allá en Ciudad de México. ¿Fortalece anímicamente el hecho de saber que son capaces de revertir un resultado adverso en un momento de liguilla, en un momento de matar o morir? Creo que apelamos siempre al trabajo, creo que siempre hicimos lo mismo. Habíamos tenido errores, claro que se pueden tener cualquiera, pero creo que siempre todos los partidos vamos con el mismo trabajo y creo que es lo que nos ha dado la continuidad que hemos tenido y estamos haciendo las cosas bien. En la parte personal te toca marcar, marcas el segundo gol, regresas y te recueltas con la anotación. ¿Cómo está Edson Torres de cara a esta recta final del torneo? Creo que, como te repito, estoy yendo entrenamiento a entrenamiento y creo que estamos haciendo lo mismo todo el torneo. Creo que son pequeñas victorias, a lo mejor personales, como dices lo del gol, pero creo que es un trabajo muy importante en equipo. Atlante, platicame del rival, ¿cómo lo esperan? ¿Cómo lo ven? Lo vimos o lo vieron hace mucho tiempo, ya pasó desde que se enfrentaron en jornada uno, ahora muy poco. ¿Cómo lo esperan por esta? Gracias, mi amigo. Creo que en las liguillas es un torneo diferente y creo que si alguien sabe jugar, estos torneos son ellos. Creo que han estado siempre ahí. Creo que va a ser un partido muy complicado, pero creo que nuestro equipo, como te repito, es un equipo que a lo largo del torneo ha ido trabajando igual y creo que va a ser una gran exhibición, pero siento que nos llevamos los dos partidos. Cuéntame las claves para poderse salir con el boleto a la final. Creo que va a ser más de lo mismo, estar unidos, tener clara la idea, como te repito, de todo el torneo, saber a lo que jugamos y ir con una buena disposición, mucho sacrificio allá, porque Atlante es un equipo que le gusta tener mucho el balón. Creo que va a ser importante trabajar los 90 minutos en la ida y en la vuelta de ese día. Justamente del aprendizaje de la semana pasada, la importancia del partido de ida, cómo trabajarlo, pensar en que faltarán 90 más en el Jalisco y demás. Creo que estas series que son a dos partidos es no volverte loco, es ir minuto a minuto, ir trabajando el encuentro, hacerlo lo más largo posible y cuando tengas la oportunidad ser contundente, porque eso es lo que marca la diferencia de quién pasa y quién no. La última que espera para el sábado, la gente se hizo presente, seguramente se duplicará, tal vez mucho más el próximo fin de semana. ¿Qué esperar para ese partido de vuelta? Pues yo creo que a la afición decirle que va a ser una gran exhibición, que se vengan preparados para divertirse y para llenarse de emociones. Creo que nosotros siempre salimos con esa intención de que la afición sienta química con nosotros y que estén ahí siempre motivados con nosotros y que nos alienten mucho. Muchas gracias a ver por el final. Vamos a llegar primero.